¿Dónde quieren viajar hoy? ¿A dónde nos vas a llevar? A donde vos quieras. ¿Vamos a Egipto? ¡Sí! Vamos a Egipto con Marlén, que está en vivo con nosotros. Hola Marlén, este aplauso es para vos, bienvenida. Buenas. Aló. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para nosotros. ¿Vos qué hora tenés allá? ¿Seis horas más, no? 7.38 AM, así es. La ciudad está como muerta. Acá se empieza a las 10. ¿Cómo te hicimos madrugar? ¿Estás en el Cairo? ¿Dónde estás? Estoy en el Cairo, sí. Y estoy, ahora tipo, los voy a llevar más para allá y estamos como si fuese el obelisco de ellos. O sea, es pleno downtown, centro a centro del Cairo. Excelente. Bueno, si querés empezamos a pasear y te empiezo a preguntar porque hoy hablábamos fuera del aire y vos me adelantabas esto que ya estamos poniendo en pantalla. Se genera ya hace un tiempito en Egipto un fenómeno que tiene que ver con la falta de dólares donde ya también tienen una especie de cotización blue, ¿no? ¿No? Paralela. Sí, así es. O sea, en Internet, si vos pones en Google, el dólar aparece a 30. Primero que en los bancos no te cambian, a no ser que tengas un pasaje de vuelta a X país, por ejemplo, en mi caso, Argentina. Pero no te venden y está a 39, 40, 41. Ya hay un black market, así que yo digo que les traje la inflación porque hacía como 15 años que no pasaba algo así. La guerra en Rusia les afectó un montón acá, que está más cerca. Y yo de política mucho igual, información cero. Pero es lo que se está viviendo para ellos, para ellos, para los egipcios, les está afectando un montón en la vida cotidiana. Bueno, están acostumbrados a la inflación. Uno está acostumbrado, ¿no? Pero ellos no. Claro. Oye, ¿y cómo repercute en la vida cotidiana? No sé, hablas, entiendo, con egipcios, se quejan, hicieron algún cambio de hábito en las compras en el supermercado. Y están todos como muy quejándose, pero bueno, acá no hay democracia, es un gobierno militar, como que no hay mucho para hacer más que quejarse. Y sí se están como quejando, sobre todo en la cuestión de alimentos, ¿no? O sea, la leche, las cosas cotidianas. Porque aumenta todo, ¿no? Entiendo que eso también lleva al aumento de precios. Exacto. Les estuvo aumentando el gas, o sea, la gasolina, la nafta, y para ellos eso es re barata igual, ¿eh? Cuando comparás es re barata acá la nafta. Pero todo eso hace que todo se aumente. También hay mucha especulación con precios, con venta de cosas, sobre todo. Pero sí, o sea, están todos como, ¿qué va a pasar? Parece que se viene la semana que viene como otro aumento, que se vaya a 50, una cosa así. Acá el peso es libras egipcias. Claro, claro. Oíme, y más allá del tema este periodístico negativo, para ponerle un título, contame algo lindo, porque nos mandaste material y te voy a plantear algo sobre la comida. En el tiempo que llevas en Egipto, ¿cuánto hace que estás ahí? Mirá, ya hace un año que estoy acá, año y un par de meses. En el medio me fui a Argentina y volví. Vine acá por trabajo. Y la verdad que lo que tiene el lindo Cairo, o sea, están viendo que está todo cerrado, ¿no? Sí. Porque a esta hora no hay cosas abiertas. Ahora en un ratito ya llegamos igual como ese obelisco. Pasé por un restaurante que es muy conocido, que es como, venden un plato y se especializan solamente en ese plato, pero estaba muy cerrado porque son 7 de la mañana. Sí. Así que por eso dije, bueno, vamos a caminar por la calle. Y lo que les mostré es un plato que se llama Coyari, que es como una especie de guiso, de fideos, vendría a ser para nosotros. Sí, lo estamos viendo a pantalla partida. Te vemos a vos en vivo y el plato a la derecha de la pantalla. ¿Tiene mucho garbanzo eso? Tiene garbanzos, tiene lentejas, bueno, salsa de tomate, cebolla como caramelizada o seca. Y después, bueno, cada... Sí. Ah, perfecto, perdón. Es muy rico, es muy potente y... Muy calórico. Este restaurante, sí, súper, 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 súper. Los egipcios en general están acostumbrados a comer una sola vez por día. Entonces, cuando comen, comen mucho. Y bien, y fuerte. Por eso no comen de vuelta, porque comen mucho. Marlene, ¿es como una especie de locro, puede ser? Es que para lo que me contaron de la historia, es que justamente era un plato como súper, por decirlo despectivamente, pero no pobre, ¿no? O sea, que se creó de inventar, de poner lo que sobraba del día anterior, más o menos. Y quedó buenísimo. Y quedó re bueno, y por ejemplo, este local, que nada, lástima que estaba cerrado, es un local que solamente te vende eso, solamente, ese es el único plato que tiene, y es súper famoso, y van en general todos, no sé, los futbolistas que vienen acá, llegamos como a la parte del centro. Sí, excelente. A ver, llego más cerca. Y ese plato, ¿con qué se acompaña? En cuanto a bebida, o sea, ¿se toma con alcohol o sin alcohol? Porque ya por ahí es muy potente. Y, ¿con qué postre? Estamos en un país que es musulmán, y por ende, en los restaurantes, en la mayoría, a no ser que sean turísticos, no se vende alcohol, ¿no? Porque no está permitido por la religión, y no es que te van a meter precios si tomás alcohol o algo así, pero no se vende. Así que, y aparte, otra cuestión interesante de la cultura, ellos toman, beben después de comer. Entonces vos comes. Come todo y después se toma. Y después, cuando terminás, así es. Y a veces, nada, en realidad cuando terminan de comer, toman un tecito, un cafecito, como algo caliente. El café, perdóname, el café egipcio lo probé, ¿es fuerte de verdad? Es re fuerte. Te despertás, te levanta de una manera impresionante. No, es re fuerte, pero yo no lo tomo. O sea, yo pido un café, porque es un montón. Es mucho, es mucho. ¿Qué dice Rama? Marlén, ¿cómo estás? Bueno, buen día para vos. Vos recién hablabas de los futbolistas que van ahí al restaurante, o a los distintos restaurantes, obviamente. ¿Tiene una cultura muy futbolera, Egipto? Porque es la selección con más copas de África, por eso te lo pregunto. Digo, si el palmarés de la selección condice con el comportamiento de la población. Sí, son, o sea, el deporte como por excelencia, o que más les gusta, o que más fanáticos hay, es fútbol. El mundial, nada, ellos no fueron parte, pero yo estaba acá, y la verdad que cuando se enteraban que yo era de Argentina, es como, ay, qué bueno, ojalá que ganen, o no. Bueno, hubo todo un tema, porque, bueno, saben que perdimos contra los árabes. Claro, con Arabia Saudita, sí. Entonces todos, ahí no estaban felices que yo era de Argentina. Claro. Pero, ellos tienen a Mohamed Salah, ¿puede ser? Sí, claro. ¿En Europa? Bueno, entonces, súper orgulloso siempre de él, y como que lo comparan, es como su Messi, el Messi egipcio para ellos. Pero, ¿tiene que ver con que hay muchos saudíes ahí en Egipto, o por un tema de religión? No, por un tema de, son árabes y yo también soy árabe, ¿no? Como si el único, era el único país árabe que estaba participando. Bueno, Marruecos también. De hecho, cuando había posibilidades de que nos crucemos contra Marruecos, era como, bueno, ¿y ahora por qué van a hinchar? No, obviamente iba a ser Marruecos. Igual hay muchos fanáticos acá de Messi, o sea, de Argentina en sí también, y sí, son muy futboleros. ¿Y cómo pudiste festejar el campeonato? ¿Lo pudiste festejar? Y nos juntamos con algunos argentinos a ver el último partido, en un bar, y en el mismo bar, nada, cuando vieron que estábamos haciendo mucho quilombo, al lado teníamos una mesa de franceses y fue picante, fue picante. Segundo Francia, ¿no? Encima. Y bueno, pobres. No, bueno, pero fue picante en el medio del partido. Y nada, nos quedamos un rato más ahí. Este bar sí es un bar como internacional, y sí, por ejemplo, ahí hay alcohol, así que sí, nos tomamos una cerveza, si nos quedamos un rato. Pero bueno, la mayoría de mis amigas son argentinas que están acá, son también a través de mi trabajo. Y acá eran, no sé, las 5 de la tarde, tomando birra y empezando desde las 5 de la tarde. Y después ya nos teníamos que ir a trabajar, así que no hubo como muchos festejos. Estaba ahí mirando metarredes y queriendo teletransportarme, pero no hubo muchos festejos. Marlene, te empezamos a despedir, pero antes de decirte chau y que saludes a quien quieras, ¿nos mostrás un 360 grados con la cámara? A ver, ¿dónde estás parada? A ver, a ver si me puedo acercar un poquito más, porque justo nos da el sol. Excelente, estamos en vivo en Egipto, caminando por las calles, bien temprano. Este es lo que se llama el Tahrir. Tahrir es como su obelisco, que es justo eso de ahí, que está siempre rodeado por policías, porque ahí es donde se hicieron revoluciones muy fuertes. Pero, y como que nada, no permiten que se junte gente. De hecho, dije, probablemente no me dejen filmar, y la verdad que nadie se está acercando, así que, bien. Excelente. Ahí va, bueno, pudimos lograrlo. Marlene, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Yo, mandar un saludo grande a mis papás. Mi papá es el que te ve siempre, te escucha siempre por la radio, y estaba atento a la solicitud de argentinos por el mundo, y me dijo, dale, mandá, hazlo. Qué bueno. Así que, besos especiales a él y a mi mamá, obviamente, que están mirando, y a todas mis amigas y gente hermosa. Gracias, Marlene. Es lo que más te extraña. Estuvo en pantalla todo el tiempo tu Instagram, ahí seguramente vas a recibir un montón de mensajes. Te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias. Besos gigantes para ustedes, y los espero acá en Egipto. Vamos para allá. Gracias, Marlene, este aplauso es para vos.